Cuando, ahora hay una canción tuya, ya que abordamos todos los géneros que tú has tocado con tu mano mágica, es aquella del soldadito, lo que pasa es que el soldadito español ahora que está a punto de acabarse la mili... Ahora no se llama eso, ahora ya no se llama eso. Sí, sobre todo se va a acabar la mili. Claro, la mili se acaba, me van a llamar antigua. Va a llamar antigua, una reliquia, canta una reliquia lo del soldadito español. Pero es tan bella la canción, ¿verdad? Oh, es una maravilla. ¿De quién es? ¿Del maestro Guerrero? Del maestro Guerrero, sí. Es un pasadoble maravilloso, de verdad. Bueno, maestro Gas. Un trocito. Aunque no hagan la mili, pero que lo oigan. Sí, claro, claro. Soldadito español, soldadito valiente, el orgullo del sol fue besarte la frente. La victoria fue tuya, porque así lo esperaba. Tu novia morena, cuando muerta de pena, a la virgen rezaba. Tu novia morena, tu novia morena, tu novia morena. ¡Gracias. La victoria. ¡Gracias. Te encanta. Gracias.